en esta parte vengo a mostrarte cómo poner tu carro cualquier carro si tienes radio fm si tienes bluetooth si tienes salida auxiliar tu carro pasaría de tener una pantalla como esta fíjate que pantalla en pequeña aburrida y si le ponemos la tablet se vería así pues tú vas a poder tener tu tablet con una pantalla de 12 o de 12.9 o de 13 pulgadas que en este caso estamos con la tablet de 13 pulgadas aquí voy a darte consejos como tú vas a poder que se llover tus películas favoritas en caso de que tenga suscripción pues tú simplemente le das y le das acá vamos y le damos activar y fíjate cómo tú vas a ver a poder ver cualquier película no voy a reproducir la imagen por tema de copyright ustedes saben que una vez me salta el copyright solo es una prueba tampoco voy a poner audio ya que me encanta si tú por ejemplo usas el navegador si quieres navegar a un sitio específico pues simplemente tú le da y abres el mapa puedes usar cualquier mapa ya sea waze ya sea el mapa de google o ya sea el de apple que en este caso estamos con el de apple tú simplemente pones la dirección le das a ir y el mapa empieza pero el ipa empieza su navegación también me gusta que si tú quieres por ejemplo dividir la pantalla en dos quieres poner por ejemplo música le das aquí arriba aquí en la parte de arriba le das aquí a split view y eliges tu aplicación de música en este caso voy a elegir spotify y fíjate como ya tengo la música y al mismo tiempo tengo la navegación quiero también mostrarte más adelante este mi experiencia por ejemplo si tu tablet solamente cuenta con wifi funcionaría daría problema si yo salgo a usar la navegación pues quédate en este vídeo porque al final voy a decirte si da problema o si te funcionaría una tablet que sólo venga con wifi si quieres por ejemplo aquí poner por ejemplo la pantalla de spotify más grande pues no pasa nada si quieres ponerla así lo haces o si quieres que ésta sea la pantalla principal le pones pantalla completa y fíjate cómo tú vas a convertir tu auto de tener una pantallita si sin gusto miren que estamos delante estamos ahora mismo con un mercedes esto es un carro que no es tan viejo la pantalla y la pantalla es aburrida porque se ve con los colores aparte de que es pequeña los colores a mí en lo personal no me gusta mucho sin embargo una vez que tú pones la tablet fíjate algo imponente que se ve se ve hermosísima también podemos agregar verdad de este lado si queremos poner por ejemplo otra aplicación de este lado pues no pasa nada la pones aquí o mueves está donde tú quieras que vaya te preocupes que ahorita voy a decirte y en la descripción voy a dejarte estos accesorios que yo compré y también voy a dejarte esta tapa que es una la tapa magnética por ejemplo esto que está aquí lo voy a quitar tú puedes agarrar quitarla de acá ve y dejarla así en el carro fijo y llévate tu tablet si tienes otro carro pues lógicamente te llevas esta etapa para el otro carro que es mi caso yo tengo otro vehículo y lo que hago es que llevo esta la tablet y esto al otro carro y con él en cuanto al audio cómo vamos nosotros a enviar el audio de la tablet al carro no te preocupes que voy a darte algunos consejos en caso de que tu carro no cuente con bluetooth en este caso yo estoy haciendo el sonido con bluetooth tengo la tablet verdad la tengo sincronizada por bluetooth pero si tu carro sólo tienes radio fm venden unos adaptadores que te lo voy a dejar en la descripción lo cual a través de una frecuencia de fm con una emisora muda tú puedes mandar el audio también puedes hacerlo por salida auxiliar si tu carro tiene salida auxiliar pues tú puedes hacerlo también fíjate cómo sería en caso de que tú quieras ver por ejemplo youtube pues no pasa nada tú vas a ver youtube abre ser vídeo que tú quieras ver en este caso vamos a abrir vamos a darle aquí y puedes abrir cualquier vídeo cualquier vídeo que te llame la atención pues tú simplemente le das y lógicamente no voy a poner audio para que no haya problema con temas de copyright me lo voy a bajar ahora vamos a dejar solo la imagen para que ustedes vean ya que esto es buenísimo porque tu auto pasa papi está muy alto tiene que bajar o más así por bajarlo con tu mano porque ya está fijo el lente para que lo que yo hice ahorita fue que lo fijé entonces tú tienes que moverlo así 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 manejando mi hijo me está ayudando está grabando verdad de atrás y quiero eso que tú puedas ver que lo bueno que esto tener una pantalla como ésta es esto es un centro de entretenimiento ahí yo tengo también un mando en el cual si estoy estacionado o tengo que esperar a alguien pues yo agarro y me pongo a jugar los videojuegos que tengo en mi tablet pues lógicamente también lo puedo disfrutar puedo ver películas escuchar música y en una pantallota de 13 pulgadas que en este caso estamos con una tablet de 13 pulgadas no te preocupes que voy a dejarte todos los enlaces aquí en la descripción de este vídeo para que tú no te complique también la base magnética porque en este caso estoy usando una base magnética porque aparte de este auto ahí se movió un poquito la cámara no pasa nada aparte de este auto pues yo tengo otro carro y lo que yo hago es hecha te siguen hacia atrás papi si cuando yo tengo otro auto cuando yo voy a mi otro carro lo que hago es que quito la tablet y la pongo en el otro auto vez cuando llego a mi otro carro vengo para la conecto la pegó de manera magnética también tiene esta base de cartón que si yo quiero me llevo mi tablet en caso de que yo necesite mi tablet para hacer un trabajo o hacer otra cosa pues simplemente me la llevo y dejo esta parte cuando regreso al carro pues lógicamente la conecto acá y esto es buenísimo tú sabes para quién esto es bueno para los jodidos ladrones que no le estamos dando cabida a de que te rompan el carro porque sepan un ladrón que sepa por ejemplo que la pantalla tú tienes una pantalla como esta pues no se la va a poder robar porque una vez que tú estacionas tu carro en caso de que tú llevas en una zona muy peligrosa que haya muchos robos pues cuando tú termina de usar tu auto te lleva tu tablet hacia la casa y deja solo esto que esto te lo voy a dejar en un enlace en la descripción para que vayas y te lo compres que esto es magnético y el aquí en la parte de atrás se pega esto que está aquí este fue el método que yo conseguí mejor lo que mejor se adaptó a mí a mi situación y la verdad es chico que esto me ha encantado tener mi tablet como centro de entretenimiento en mi auto pues brutal si tú eres por ejemplo un usuario que trabaja en la calle que necesitas pasar mucho tiempo en la calle pues imagínate tener una tablet pues sería fenomenal porque aquí tú vas a tener un car play brutal esto es mejor que un car play porque recuerda que el car play tiene muchísimas limitaciones hay aplicaciones que tú no puedes usar sin embargo la tablet te da acceso a todas las aplicaciones y lo haces de esta manera a lo grande también hay algo que quiero mencionarte y es que hay tú puedes crear atajos ustedes saben que el sistema operativo de a por ya sea en una tablet o en un iphone pues tú puedes crear atajo puedes ponerlo de hecho automatizado que por ejemplo cuando tú enciendes cuando tuvienes el carro pues tú activas ese atajo y puede hacer que te abra por ejemplo si tú quieres que te abra de manera automática que te abra el mapa así y que se te ponga aquí al lado la música pues puedes hacerlo también si quieres que las letras se pongan un poquito más grande creando un atajo pues puedes hacerlo en este vídeo no voy a hablarte de esto lo estoy haciendo así de manera normal como viene la tablet para que tú veas que esto es sencillo mira si tú quieres por ejemplo tu pantalla completa simplemente le das aquí y vas a tener la navegación completa si quieres agregar otra aplicación le das aquí a split view y selecciona la otra aplicación que tú quieras que abra en este caso por ejemplo si quiero abrir la aplicación de película de apple pues puedo hacerlo si quieres reproducir la película y manejar que no los recomiendo no hagan esto cuando ustedes estén conduciendo simplemente a mí por ejemplo lo que me gusta es cuando estoy manejando yo lo que escucho música pongo mi música y pongo el sistema de navegación porque recuerden que esto es súper peligroso y uso cualquiera de estas aplicaciones uso apple music o uso spotify en este caso me voy con apple music recuerden que eso está bajo suscripción y también mira puedes hacer esto ponerla grande ponerla pequeño y esto que te estoy mostrando acá es de manera estándar yo no he creado ningún atajo lo estoy haciendo de manera estándar para que ustedes vean lo fácil y lo bueno que es tú tener una pantallota fíjate que se parece sin exagerar se parece a una de las pantallas que usan los tesla recuerda que tesla es famosísimo por eso porque tesla es el primero que ha incluido pantalla de este tamaño en un auto la verdad es que la mayoría de carro verdad la mayoría de autos que hay en el mercado pues vienen con una pantalla muy pequeña como ustedes vieron en este mercedes que es un carro no es muy nuevo pero a mí me hubiese gustado que tuviese una pantalla más grande y lo más importante de todo esto es que tu auto no pierde la garantía tu auto mantiene la garantía porque tú no estás modificando nada en este auto yo no no he modificado absolutamente nada y el audio lo estoy reproduciendo a través del bluetooth del carro que en este caso este auto tiene bluetooth pero si tu carro no tiene bluetooth no pasa nada tú puedes mandar el audio por auxiliar comprando un adaptador conectas el adaptador mandas el audio por un cable y si no quieres complicarte con cable puedes hacerlo como te recomendé hace un rato por un adaptador de emisora que por una emisora muda pues tú mandas el audio y que ese adaptador venga con tecnología con bluetooth en esta parte quiero hablarte de un tema importante y es el tema de la conexión como me fue conectando la la tablet por ejemplo si tú tienes una tablet que se conecta vía hotspot o por ejemplo si puedes compartir el internet de tu teléfono para que me entiendan mejor en mi caso yo tengo un plan de data que me da 50 gigas al mes y yo lo probé con una tablet que no tenía red celular en este caso esta es la versión que viene con red celular porque la que es la por ejemplo la que es wifi no te la recomiendo porque me fallaba muchísimo cuando yo usaba la navegación pues esto se volvía loco no navegaba bien a pesar de que la conexión de internet que yo tengo en mi teléfono y cuando comparto el internet de mi teléfono es muy bueno pues yo tuve muchos problemas en cuanto a la navegación lo demás por ejemplo la multimedia las películas la música que por ejemplo si tú usas aplicaciones de música pues no pasa nada tú puedes usar la que yo tuve fue cuando yo decidí usar cuando yo decidí usar a la navegación es el único y qué sé yo me parece interesante que en este vídeo ustedes lo sepan en caso de que tú quieras hacer esto con tu auto que tu auto pasa pase de tener esa pantallita a tener verdad una pantalla como esta me entiende se ve la diferencia es de cielo a la tierra entonces recomiendo que si decides hacerlo trata de que la tablet que tú uses venga con conexión para tú conectarle un servicio de datos en mi caso yo tengo lo puse con mi compañía y estoy pagando 20 dólares mensuales y tengo internet ilimitado mira ya es un internet súper rápido un internet que yo puedo jugar puedo reproducir películas música y no pasa nada puedo usar la navegación porque fíjate yo tengo 5g de ti móvil y fíjate cuánto velocidad me está dando me está dando en este punto donde yo me encuentro ahora mismo me está dando una velocidad buenísima de descarga y de carga así que recomiendo que si tú decides emprender en este proyecto pues trata de que tu tablet tenga verdad venga con red celular no es que la que viene con wifi es mala porque funciona también el problema es que yo en lo personal tuve algunos problemas en cuanto a la navegación cuando yo quería usar el gps pues me fallaba e inclusive descargue el mapa porque estos gps tanto el de apple como el de google te dan la opción de tu usar el mapa sin conexión pero aún así cuando yo navegaba de un punto a otro pues me daba algunos problemas sólo en ese punto repito en lo demás multimedia pues compartiendo el internet de tu teléfono va a funcionar sin problema ya sea la música ya sea ver película de netflix ver películas de a por o cualquier cosa que tú quieras ver a través de internet no pasa nada simplemente tú bien en la edad y vas a poder reproducir ese contenido sin problema fíjate puedes adelantar y lógicamente lo vas a ver con esa calidad llegamos a la parte final de este vídeo espero que te haya gustado si eres nuevo en el canal suscríbete y te veo en la próxima entrega